Y Belén, y Belén, y Belén, y Belén, dicen que es como la tinta, para la sola es la doña. Ay, Belén, dame de tu acuá, Belén. Ay, Belén, que yo no me siento bien. En la puerta de Belén, dicen que es de maravilla, su dulce que te la toma, se cura de tu alma. Ay, Belén, dame de tu acuá, Belén. Ay, Belén, que yo no me siento bien. En la puerta de Belén, la gente se apure bolota, uno dice que es de mozo chico, y otro dice que es de roca. Ay, Belén, dame de tu acuá, Belén. Ay, Belén, que yo no me siento bien. Ay, Belén, que yo no me siento bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!